Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Drones R1 Entre que tenemos un río aquí pegado y yo estoy tocadísimo de la garganta A ver que tal me oís Como estáis viendo estoy en un sitio bastante poco común En mis tierras, que mis tierras castellanas son bastante llanas Y aquí estoy en mitad de la montaña Y nada, he venido el fin de aquí Y como os comentaba en el último vídeo Despedíamos al bicho, al dron de carreras, al otro que tenía, a la bestia Y os dije que os iba a explicar por qué Si recordáis en el penúltimo vídeo que os subí Que era pasando por las porterías en un club de vuelo Fui un poco tonto porque después de haber ya grabado todo Me iba a ir a casa Tenía la GoPro 6 y le puse para hacer un vídeo en super cámara lenta Entonces quería pasar por tener un recurso justo por encima de la GoPro Y hacer una super lenta ¿Qué me pasó? Que se me piró la pinza, no me puse las gafas Porque era solo un plano super pequeño O sea, super corto Entonces no me puse las gafas Y no me acordaba que lo había dejado en acro Cuando despegué se me fue la pinza Y lo estampé contra el suelo Lo destrocé bastante Entonces ya era la reparación de la reparación de la reparación en el frame Bueno, los cables y demás se tocaron bastante Y fue como ya el detonante que me hizo decidirme por tener un nuevo dron Que de esto va el vídeo de hoy Especialmente de enseñaros qué dron es Y cuál va a ser el que voy a volar a partir de ahora Os prometo que no lo he cogido nada O sea, no he probado ni a poner la batería y despegarlo ni nada Simplemente he puesto la batería para entrar al Betafly a configurar Y ya está, no he volado nada Y nada, haré un pequeño vuelo Quizá no le ponga ni en acro para probar, no lo sé Y ya está, simplemente os quería hacer este vídeo para enseñaros cuál va a ser el nuevo bicho Que la verdad es que es un bicho, estéticamente mola muchísimo Y os puedo decir que sé que corre muchísimo por reviews que he visto y demás Así que nada, un abrazo enorme Espero que os mole mucho el vídeo de hoy Y... ¡vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, habéis visto, he estado probando un poco Pero bueno, esos serán apaños que ya iré viviendo con el tiempo y ya está Así que nada, voy a ponerme un poco FPV, voy a volar un pelín Y ya está ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es cierto que al principio estaba como un poco más desambradillo porque he dicho Jolín es muy muy diferente, pero bueno, luego ya me he puesto las FPV, he volado un poquillo y bueno, me he soltado más o menos, ya he conseguido otra vez pasar por las porterías, pasar por los árboles y demás. Y nada, esto es como todo, cuestión de práctica, vosotros me lo decís también en los comentarios que es cuestión de practicar, así que seguiremos practicando y le daremos chicha a esta pedazo bestia negra, que me encanta que, o sea, le puse las hélices negras porque me flipa que sea entero negro. Voy a pintar hasta esto delantera, no es coña, pero me encanta que sea así negro, es súper limpio, me molaba un montón el Fury V este, el Dharma 2.20. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño video, principalmente os quería enseñar a esta bestia que va a haber a partir de ahora en el canal. Y nada, pues si os ha gustado darle un buen like, compartirlo si queréis y si no estáis suscritos, pues suscribíos y poned la campanita, así cuando suba videos, pues si estáis interesados y los queréis ver, os llegará la notificación y los podréis ver, será más fácil. Muchas gracias de verdad y bueno, hasta el próximo video.